Bien decido mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando Paradigmas, el día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, porque hice una listita porque si no se me olvidan las cosas. Esto está brutal en las redes, estamos viendo nuevas alianzas que se levantan, estamos viendo nuevas, ahora hay una unión de calvinistas. En serio, ¿qué edad tenemos? Vamos, en realidad, ¿qué edad tenemos? ¿Ocho años de edad? Ahora estamos actuando como niños, pues me voy a juntar con mis amigos nada más. Ahora van a crear una... Dios mío, que parecen negros chiquitos. Increíble, ahora se ha formado la alianza. Primero estaba la alianza evangélica, que no le preguntaron a nadie quién iba a ser parte de esa alianza y a quién representaban. A nadie. Ok, pues entonces, de la alianza evangélica, ahí estaba Winston también metido en lo de la alianza evangélica. Entonces, lo de la alianza evangélica, pues ahora Winston está molesto ahí porque está Moore y le ha tirado... Parece que Winston se puso en un... ¿Cómo es que se llama eso? Está como en temporada de caza y ya ahora está cazando Moore. Entonces, pues ahí tiene una pelea con Moore. Queremos decir desde ahora cuál es nuestra posición desde este canal. Nuestro canal es 100% a favor de la posición de Moore. Creemos que los ataques que se están levantando contra Moore son completamente injustificados. Cada quien... Yo soy el partidario de que cada quien haga en su canal como usted quiera. O sea, eso de estar averiguando vidas y esas cosas, eso no corresponde a gente de bien. Eso no corresponde a gente de bien. Así que nuestro canal, aunque no somos alminianos y seguramente si nos ponemos a ver todo lo que dice Moore, no vamos a estar de acuerdo con todo. Pero, pero, si dejamos claro nuestro apoyo al pastor Carlos Andrés Moore, creo que él se llama. Hace tiempo que lo sigo. Me parece un canal bueno y nosotros tenemos nuestro apoyo completo en esta situación. En esto que tiene que ver con esto que está pasando, nuestro apoyo completo lo tiene el doctor Moore. Porque creemos que es un hombre decente, un hombre serio, un hombre que no tiene, por lo menos yo no le conozco ninguna, ningún escándalo, no se le conoce nada. El hombre ha sido estado firme todo el tiempo. No se conoce del hombre que haya desvariado en la fe, que haya cambiado posturas. Así que, por lo que yo puedo ver, hasta el día de hoy, el señor Moore tiene todo nuestro respaldo. Otra cosita que tenemos que decir rapidito, antes de entrar a una respuesta que quiero hacer, es que se me hizo un acercamiento, se me hicieron dos acercamientos, posiblemente relacionados con la misma gente, sobre otra alianza más que se va a hacer. Una alianza anticalvinista. Y le voy a dar cuál es mi postura dentro de toda esta situación. Yo detesto las alianzas. Detesto la alianza evangélica, detecto la nueva bayoya esa que se inventaron de alianza o de asociación. Es que es difícil decir eso con una cara seria. La bayoya esa que se inventaron de asociaciones de calvinistas y la otra bayoya que se inventaron de que si asociación de anticalvinistas, perdónenme, mis hermanos, perdónenme. A mí me gusta ser agente libre. Yo voy a seguir haciendo lo que yo creo que yo debo hacer. El problema con esto de tener alianzas y asociaciones y uniones, y formar todo este montón de cosas es que de alguna manera tú te ves atado a ese grupo. Entonces, eventualmente, mira lo que pasó con la alianza evangélica, ¿ok? Cuando pasó todo lo que pasó con Winston, y quiero que... Déjame hablar de Winston un momentito. Winston, yo en lo personal, yo no me voy a meter... Yo no pienso... O sea, en la vida personal de Winston, yo no me voy a meter. Ya yo hice una... Ojalá y que Dios me ayude a cumplir mi promesa. Nada que no sea público, yo no voy a comentar nada que no atañe a algo que sea público. Yo no me voy a meter en nada más. Que si su familia, que si sus hijos, que si... Eso está off limits para mí. ¿Ok? Así que Winston no tiene que preocuparse de que yo me meta en su vida personal. Yo no me voy a meter en la vida personal de Winston. Jamás. Ojalá y Dios me ayude. Y que no importa las provocaciones y las cosas que pasen, que yo no tenga que volver a caer en eso. Yo creo que le pido a Dios que me dé la fuerza de que cuando llegue el momento de una provocación demasiado fuerte, que Dios me dé la fuerza para yo quedarme callado y no decir nada. Tenía que decir eso porque en un video que Winston hizo, que de hecho traté de buscarlo y no lo encontré, no sé si fue que lo puso, lo está editando o no sé por qué, no lo encontré. Pero él dice que él espera que yo me quede en los... Es que yo no... No, haz todos los videos que quieras, Winston, que aquí estamos. El día que no te quieras responder, no te respondo. Igual que tú, el día que no me quieras responder, no me responde y ya está. Pero no va a haber nada que vamos a entrar a lado personal, de que si especialmente metese con la familia, metese con eso. No, 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 no. Ahora, yo voy a comentar lo que es público, ¿ok? Lo que es público, eso sí lo voy a comentar. Como por ejemplo, voy ahora, ya mismo voy a lo de la alianza anticalvinista también, pero déjeme hablar de esto de Winston, que fue que él dijo algo, hice un comentario que yo digo, no hace falta la aclaración porque ya quedamos en que no lo íbamos a hacer. Pero está muy feo, porque si seguimos el mismo patrón o el mismo principio que tú quieres aplicarle a Daniel Hernández, de que, ok, vamos a hacer las paces, pero si yo te veo que tú te metes con aquel o con el otro, pues entonces yo me voy a meter. Si eso es así, Winston, y vamos a seguir ese mismo principio, esta season, ¿cómo es que se llama en español? Como esta estación de cacería, esta época de cacería que tú tienes con el señor Moore y estás presentando en tu canal las imágenes de la esposa del señor Moore, está mandado a recoger. Y no estoy haciendo un ataque personal, estoy simplemente comentando lo que es público, ¿ok? No tiene nada que ver contigo para que no te me vaya a ofender. Las alianzas, las alianzas, no me gustan las alianzas, no me gustan las alianzas evangélicas, no me gustan las alianzas calvinistas, ni me gustan las nuevas, esas alianzas que quieren hacer, ¿cómo es? Esa alianza que quieren hacer anticalvinistas. Yo creo que cada quien haga en su canal como quiera, sin tener ataduras. Lo mejor del mundo es ser libre, ¿ok? Libre. Así que yo desde aquí, desde mi humilde rincón, desde mi humilde esquina, voy a estar haciendo lo que yo creo que es pertinente, porque yo quiero tratar de desarrollar una forma en el canal y estando aliado con nadie, eso no va a funcionar. Porque siempre que hay alianzas, terminan las cosas mal. Mal. Aparte que estamos creando tribus. Ahora está la tribu de la alianza evangélica, está la tribu de los calvinistas, está la tribu de los anticalvinistas. Yo no quiero pertenecer a ninguna tribu. Yo soy cristiano. Y yo voy a cantarlas como las veo. ¿Ok? Hablando de eso, vi un videíto también que hizo el doctor Enoy Hernández, hablando sobre quiénes son hermanos en Cristo. Y yo sé que todo esto viene por la vaina esta de que el pastor Moore dice que si una persona unicitaria se convierte, si se convirtió a Cristo, pues es hermano mío. Es hermano mío. Ah, que él no entiende, que él no comprende, el hermano unicitario no comprende la doctrina de la Trinidad. Es que ni siquiera nosotros la podemos explicar bien. Nadie la puede explicar bien. Entonces, ¿cómo tú quieres que una persona recién convertida recibe a Cristo? O sea, cuando se le pregunta a una persona sobre el Evangelio, se le predica el Evangelio de Jesucristo, tú no le predicas la Trinidad, ¿o tú no le predicas la Trinidad? Si yo le predico el Evangelio de Jesucristo, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo? Tú eres un pecador, tú necesitas salvación, porque de lo contrario te vas a perder. Cristo vino a morir para pagar el precio de tu pecado y si tú pones tu fe en él, tú eres salvo. Y a todos los que le creen. Lo que pasa es que los calvinistas siempre le tienen que meter el veneno del calvinismo a un evangelismo, lo cual, lo que hace el calvinismo es que ensucia las aguas del Evangelio. Y esa es mi posición. Una persona se convierte a Cristo. Se convirtió a Cristo. Y se convirtió a Cristo en una iglesia unicitaria. ¿Qué sabe ese hombre sobre que si la Trinidad, que si el Padre, que si la unión hipotática, que si el Padre y el Hijo son el mismo, que si es un solo Dios? No, cuando él se le presentó, se le presentó a Cristo, se le presentó el sacrificio de Cristo. Y me quieren decir a mí, esta gente, de que si una persona recibe el sacrificio de Cristo, según se le predica el Evangelio, que porque ellos no creen en la Trinidad, en el momento de convertirse, que no son salvos. Y si los calvinistas van a ser consistentes, una vez son salvos, son salvos ya. Ya, ahora de ahora en adelante, lo que hay es que enseñarlos y educarlos. Pero hay mucha gente que son unicitaria, que simplemente están confundidos como están confundidos los calvinistas. Escúcheme bien, mi hermano. Escúcheme bien. Hacer esta analogía antes de entrar en la respuesta que quiero dar. En una familia, que hay varios hermanos, yo puedo tener peleas con mis hermanos en diferentes temas. No quiere decir que dejaron de ser hermanos, siguen siendo hermanos, aunque tengamos peleas serias. Como yo comparo el calvinismo con una familia es que imagínese que hay un hermano dentro de la familia que vive la vida hablando mal del padre. y tiene una idea terrible sobre el padre porque tu hermano carnal tenga una idea distinta. O sea, o tenga unos resentimientos o por... Estoy hablando en una analogía que ninguna es perfecta. Pero si ese hermano porque tiene resentimiento, porque tiene celo, por lo que sea, tiene una opinión distinta al padre. Dejó de ser tu hermano. Sería una locura decir, no, no, sí, dejo de ser mi hermano. Cuando ese hermano y yo hablemos de mi mamá, vamos a coincidir. Sí, mi mamá es buena, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro. Cuando ese hermano y yo estemos hablando sobre el vecino, pues es muy posible que coincidamos también. Cuando hablamos de otros hermanos, pues también coincidimos. Pero simplemente aquí el problema es cuando hablan del papá, cuando hablan del padre. Entonces, pues llega el punto en el que uno de los hijos tiene que decirle al que está hablando mal del padre, mira, tú tienes que dejar de hablar mal del padre. O por lo menos, tú tienes que ir a decirle a la gente de quien ese hermano está hablando mal del padre, con quien ese hermano está hablando mal del padre, para por lo menos ir y presentar la verdad sobre el padre de la familia. Si mi hermano carnal se va a hablar mal de papi por ahí, yo voy a hablar con esa gente y decir, mira, eso que te está diciendo mi hermano no es cierto, papi es de esta manera y papi es de esta otra manera. Exactamente eso es lo que está pasando en esta controversia. Los hermanos calvinistas son hermanos porque no dejan de ser hermanos porque cuando estemos hablando de la Trinidad vamos a estar de acuerdo. Cuando estemos hablando de la venida de Cristo vamos a estar de acuerdo. Pero el gran problema es que por alguna razón, que es una mala interpretación de la Escritura, ellos andan la vida hablando mal del padre, diciendo que el padre manda gente al infierno porque sí, por puro derecho, o no derecho, él tiene derecho a hacer lo que quiera, por puro decreto. Ahí es donde está la situación con nosotros. Son mis hermanos, son mis hermanos porque el hecho de que ellos por cualquier razón estén equivocados en eso, no quiere decir que no son mis hermanos, son mis hermanos. Pero yo, tenemos que irnos a darnos a la tarea de a todos a los que ellos le digan algo errado sobre el padre y nosotros arreglarlo y decir, no, 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 el padre no es así, el padre es de esta manera y de esta otra manera porque el problema del calvinismo es todo que presenta un Dios sádico, un Dios malo, un Dios que no ama, ¿entiendes? Y hablando sobre eso, quiero hacer esto rapidito, este muchacho, Claudio, me hizo un video, no lo he visto todavía porque de verdad yo estoy bien ocupado, empecé a ver el video que hizo Winston que tenía que ver conmigo y de eso es lo que voy a hablar en este momento pero le hago la invitación al hermano Claudio. Claudio, la semana que viene yo estoy libre los, bueno, este lunes voy a estar grabando un programa pero tengo libre el martes, tengo libre el viernes de la semana que viene, si tú quieres te invito a que vengas al canal, tengamos esa conversación, si puede ser el próximo viernes mejor todavía, te invito a que vengas al canal, hablemos de este tema, hablemos de este tema porque simplemente así es mejor, no es un debate, es una conversación, tú dices que yo estoy equivocado en mi percepción de qué fue lo que tú dijiste, yo te oí claramente que tú estás hablando de que si tú llevas al rigor la doctrina arminiana que Dios y que Cristo no murió por nadie, eso es un disparate de tres pares, eso no lo dice nadie, eso no se lo imagina nadie, o sea, es que no cabe dentro de lo que explica el arminianismo, pero esos son otros 20 pesos que yo no voy a, está abierta la invitación al hermano Claudio para que venga la semana que viene o si acaso cuadramos cualquier cosa, te voy a poner en pantalla mi hermano, lo voy a poner en pantalla y lo voy a poner en mi, en la descripción de este video a donde me puede contactar y nos ponemos de acuerdo de ahí en adelante, ¿ok? ok, Winston Medina, Winston Medina entonces nos hace un video que empecé a verlo pero no lo terminé de ver porque llegó un punto en el que ya yo cuando las personas toman y ponen en el ridículo la posición que se está hablando pues ya yo ya yo no puedo ya yo ya en eso ya yo no puedo entrar ¿ok? vamos a entrar rapidito aquí vamos a la pantalla completa y vamos a hablar sobre esto y esto es lo único que voy a hablar el día de hoy porque de verdad que no tengo mucho tiempo aquí tenemos la pregunta que tenemos que 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 contestarnos es es suficiente el sacrificio de Cristo para pagar por todos los pecados de la humanidad la pregunta es este sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad el hermano Winston nos dice si nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para para el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad entonces si el sacrificio de Cristo y esto es para llevarlo a la cosa más sencilla y simple del mundo, si el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad entonces nosotros tenemos que tomar por cierto los textos bíblicos que nos hablan de que Cristo murió por todos y ese es mi gran problema con Claudio y con todos los calvinistas pero en el caso que tenemos con Claudio porque Claudio dice que en el arminianismo y en el provisionismo Cristo no murió por nadie pero eso es una locura porque nosotros precisamente decimos que murió por todos, por un lado tenemos al doctor Enuel y tenemos a Winston Medina que nos acusan de universalistas ah que Cristo murió por todos y por el otro lado tenemos a Claudio diciendo que no que nosotros los arminianos creemos que Cristo no murió por nadie que en el sistema arminiano no murió por nadie como decimos ayer en mi barrio o se peina o se hace en rolo una de las dos o somos universalistas o creemos que Cristo no murió por nadie yo creo que donde si se hace una realidad la palabra de Claudio es en el calvinismo porque si la gente Dios le da vida sin que tengan que tener ninguna relación con Cristo entonces el sacrificio de Cristo Cristo no murió por nadie seguimos aquí ok entonces nosotros creemos que Cristo murió por todos que Cristo murió por todos que el sacrificio de Cristo es lo suficiente como para cubrir todos los pecados o sea en la postura calvinista es como si el sacrificio de Cristo solamente diera para cierta cantidad de hombres y entonces Dios tiene que escoger a quienes va a salvar porque el sacrificio de Cristo solamente da para dar un número por ejemplo hay mil personas que se están perdiendo o que Dios va a crear porque acuérdense que esto es por decreto Dios va a crear mil personas y Dios sabe que se van a perder pero el sacrificio de Cristo es tan deficiente en el calvinismo que solamente es bueno para un grupo pequeño porque Cristo tiene un solo hijo si Dios tuviera más de un hijo pues entonces quizás entregando los dos hijos que Dios pueda tener o los tres hijos daba para pagar por la sangre para pagar por los pecados de toda la humanidad ¿entiendes? pero nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente una gota de la sangre de Cristo es suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad no solamente de este universo sino de todos los universos que pudieran existir ¿ok? entonces de la manera en que nos lo presenta el calvinismo no Dios Cristo solamente murió por los elegidos te pregunto entonces si Cristo solamente murió por los elegidos y Dios decidiera quiere decir que ese sacrificio es suficiente solamente para ellos dígame por donde voy o sea que si Dios quisiera salvarlos a todos ¿qué tendría que hacer? sacrificarlos dos veces ¿usted me sigue por donde yo voy? si el sacrificio que Cristo me dice si no nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos si el sacrificio de Cristo es suficiente como me dice Cristo para salvar a todos entonces eso lo pone en una peor situación entonces lo pone en una peor situación porque entonces ¿sabe cuál es el nivel de crueldad que se necesita para que Dios pudiéndolo salvar a todos unilateralmente decida salvar un grupito? ¿sabe? ¿usted sabe el nivel el nivel de crueldad y de sadismo que se necesita para tener lo suficiente para poder salvarlos a todos pero que solamente decida salvar un poquito ahí es donde ahí es donde le traban los bolos a los calvinistas y entonces empiezan con las torceduras de la palabra y empiezan a torcer aquí a darle vuelta acá y a buscar y qué casualidad que existen por lo menos cinco o seis versos que habla de que Cristo murió por todos de que Cristo es el salvador de todos de que de tal manera amó Dios al mundo pero qué casualidad que esos versos bíblicos siempre significan otra cosa y ahí es donde está el gran problema entre nosotros y el calvinismo es que el calvinismo tiene un Dios sádico es un Dios sádico que pudiéndolo salvar a todos decide salvar solamente unos pocos usted ve porque ahí es donde está la falacia de Claudio también porque él dice que en el almeanismo Dios no salva a nadie aún cuando cuando creemos que Cristo murió por todo él dice que Cristo no murió por nadie que Cristo no murió por nadie entonces nos dice nuestro amigo Wiston que de lo que estamos hablando aquí es de que Dios este potencialmente salva algunos o sea esto es lo que dice Wiston Wiston dice qué pena que no tengo el video porque no lo encuentro no sé si lo puso en privado no lo encuentro pero Wiston nos dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos pero él hace una pregunta él dice eso fue lo que Dios se propuso pues yo tengo que decirle que sí que eso fue lo que Dios se propuso Dios se propuso que todo el que crea fuera salvo que todo el que cree sea salvo que es lo que dice la Biblia la Biblia dice así como como Moisés levantó la sentiente en el desierto así el hijo de Dios va a ser levantado este parafraseando para que todo aquel que en el cree no se pierda mantenga vida eterna eso es lo que dice la Biblia quiere decir entonces que Dios junto con la provisión porque sí yo soy provisionista junto con la provisión dejó el vehículo por el cual se podía acceder a esa provisión y junto con la mira lo que Dios hizo junto con la provisión de salvación para todos Dios también dio el vehículo de cómo se puede acceder que no es por porque ahí está la gran falacia calvinista y Witton es muy falaz porque él dice que nosotros creemos que somos salvos por libre albedrío nadie dijo que somos ni somos elegidos por libre albedrío ni somos salvos por libre albedrío somos salvos por gracia por medio de la fe la fe es el vehículo que Dios mismo destinó para que los hombres pudieran acceder esa salvación así que efectivamente Dios al haber dado no solamente el remedio haber dado la vía de cómo accederme el remedio no solamente haber dado el evangelio que es poder de Dios para salvación del que cree y el Espíritu Santo que es el que va convenciendo a los hombres de pecado y de juicio Dios hizo todo para que los seres humanos fueran salvos ahora sí si nosotros entramos a la gran disyuntiva y es de que aquí tenemos dos líneas paralelas que van caminando y es lo que en el calvinismo se han inventado la cuestión esa del compatibilismo o sea está el decreto de Dios y está la responsabilidad del hombre lo que pasa con eso es y o sea nadie niega que existe un decreto divino existe un decreto divino y ese decreto divino fue que todo el que cree en Cristo sea salvo tú puedes buscarle diez vueltas tú puedes buscarle veinte maneras de explicarlo pero la verdad es que la forma en que Dios diseñó el evangelio para que funcionara la salvación es para que Dios envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna cuando en el desierto se levantó la serpiente todo el que la miraba era sano de la picadura de la serpiente ¿quién estaba exento de necesitar mirar a la serpiente? solamente el que nunca había sido picado por la serpiente si no había sido picado la serpiente no tenía que mirar pero eso hay una tipología ahí que está hablando del pecado y Dios hizo pecado al que no había cometido pecado entonces si todo el que era picado por la serpiente miraba era sano de la picadura de la serpiente el que era terco y decía no yo voy a sanarme por mí mismo porque yo aquí tengo unas hierbas que yo me las pongo y yo no necesito mirar a la serpiente que bobería es esa estar mirando a la serpiente yo hago las cosas a mi manera el que hacía eso terminaba muerto pero el ejemplo que nos dio Cristo fue se levanta el sacrificio de Cristo todo el que mira será salvo yo sé que el argumento que raya en lo ridículo es no pero pero ese era gente del pacto que tiene que ver eso si más tarde Jesús dice de esa misma manera amó Dios al mundo así que no tiene nada que ver que si era el pacto no era el pacto si usted no sabe de lo que yo estoy hablando póngase leer la Biblia Jesús dijo así como la serpiente fue levantada para que todo aquel que no se pierda mantenga vida eterna en el desierto el que era picado por la serpiente miraba a la serpiente y era sanado quien de los que habían sido picados por la serpiente podían mirar y no sanarse ninguno la única la única condición para ser sanado de la picadura de la serpiente era mirar a la serpiente el que fuera terco y no quisiera mirar a la serpiente iba a morir irremediablemente pero todo el que miraba a la serpiente iba a ser sano de la picadura de la serpiente y Jesús dio como ejemplo eso diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna porque no porque de tal manera ¿de qué manera? de la manera en que lo hizo en el desierto levantando la serpiente para que todo el que había sido picado por el pecado por el pecado que era simbolizado todo el que había sido mordido por el pecado miraba a Cristo con fe miraba a la serpiente con fe y era salvo porque de tal manera amó Dios al mundo de esa misma manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna en la teología deformada calvinista es que es que Cristo mandó a morir es que Cristo vino a morir a los creyentes por los creyentes y sigue diciendo el verso 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo ¿qué parte del mundo fue la que Cristo no quería que se condenara? ¿cuál fue? la Biblia dice que no lo envió para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él ¿qué parte del mundo era la que Dios quería que se condenara? ¿y cuál era la que Dios quería que sí se condenara? y sigue diciendo el verso 18 el que cree en el hijo no es condenado pero el que no cree en el hijo es condenado ya está condenado porque no ha creído en el unigénito del Padre así que aquí no hay mucho que buscarle es un yo creo que es una cuestión espiritual lo que está pasando aquí lo que nosotros estamos viendo en esta cuestión del calvinismo solamente tenemos que ver cómo están actuando los calvinistas en estos tiempos es una cosa aterradora lo que yo estoy viendo aterradora una cosa terrible para terminar aquí déjame venir acá y terminamos con esto este compatibilismo que ellos dicen son dos líneas paralelas que nunca se van a encontrar y que nosotros no entendemos mentiras del diablo si se entiende porque está claramente expuesto en la palabra de Dios en algún punto en algún punto para que el hombre sea salvo esas dos líneas se tienen se tienen que unir y algo en relación a estas dos cosas tiene que ser lo que decida si un hombre se salva o se pierde los calvinistas nos dicen los calvinistas nos dicen que es por decreto de Dios o sea no es por la responsabilidad del hombre porque si fuera por la responsabilidad del hombre todos se perderían pero si hay alguien que se salva fue por decreto de Dios lo cual crea un Dios sádico y repugnante yo no ando con media tinta eso es lo que yo esto es lo que yo creo son mis hermanos son mis hermanos porque yo creo que son mis hermanos porque nadie se convierte al calvinismo ya yo lo he dicho mil veces nadie se convierte al calvinismo eso se aprende después y ya mismo y simplemente mire estas son ideas que vienen de un montón de ideas gnósticas del siglo tercero siglo segundo de lo cual vamos a estar hablando más adelante para recapitular que ya llevo mucho rato con esto para recapitular Winston Medina nos dice que el sacrificio de Cristo es para todos es suficiente para todos pero si Dios se propuso que todos fueran salvos no Dios se propuso que todo el que cree fuera salvo por eso mismo le dejó en la naturaleza y la Biblia dice que todo lo que se conoce de Dios su eterno poder y deidad queda manifiesto en la naturaleza de modo que no tienen excusas el hecho de que el hombre pueda reconocer a Dios dentro de la naturaleza es un acto de gracia porque Dios no tenía por qué revelarse pero Dios se reveló porque el deseo de Dios no es que la gente se pierda a contrario del calvinismo y nuestros hermanos calvinistas andan por ahí hablando mal del padre y cuando a mí alguien me habla mal de mi padre yo tengo que responder y como mínimo tengo que ir a decirle a los que ellos le están envenenando la mente de que lo que está diciendo mi hermano es completamente incorrecto y están presentando un ogro en lugar de un Dios de amor que es el que presenta la Biblia que la Biblia aún en el Antiguo Testamento dice deje el hombre inico sus pensamientos deje el hombre limpio su camino y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia la garantía que dice la Biblia es que si el hombre inico deja su pensamiento el hombre malvado deja su camino y se vuelve a Dios Dios tendrá misericordia de él y Dios en Cristo decidió tener misericordia con todos porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia con todos ok termino con esto la cuestión esa de la expiación limitada es una mentira de Satanás que el diablo sedujo a Agustín de Hipona hace un montón de años para que para que introdujese ese tipo de basura dentro de la iglesia yo no tengo yo no tengo paciencia con el calvinismo no lo tengo son mis hermanos pero mis hermanos están hablando mal de mi papá y yo a mi papá lo defiendo si está de acuerdo conmigo dale un like si está en desacuerdo conmigo dime en los comentarios cuál es la onda en que yo estoy equivocado y la invitación está a Claudio déjame saber y y tenemos entonces un programa la semana que viene nada mis hermanos ahí te la dejo para que la piense nos vemos en los comentarios conmigo y Gracias por ver el video.